En esta serie casi todos los que entrevisté son diseñadores trabajando en la educación formal en una universidad. Alguna vez alguien en las redes me criticó por eso y es verdad que mucha de la educación del diseño sucede en otros ámbitos. Hay empresas que compran cursos, gente que hace entrenamientos en línea y varias otras maneras de aprender diseño. Escuchar este podcast es una de estas maneras y entra en la categoría de educación no formal. Bueno, la charla de hoy también. Felipe Pontes enseña diseño de servicios desde una empresa a diferentes grupos en Japón, incluso a sus clientes. Nos va a contar cómo tiene que pensar sus contenidos de manera diferente teniendo en cuenta la cultura del lugar. La manera de enseñar y aprender es diferente en cada cultura. Y hoy Felipe nos acerca cómo se enseña y se aprende en Japón. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Felipe. Soy brasileño. Tengo 31 años y moro en Tóquio. Soy un diseñador de servicios aquí. ¿Y dónde estudiaste? Yo estudié primero en Sao Paulo. Estudié jornalismo. Yo era jornalista y después me mudé para acá con una bolsa de estudios del gobierno japonés para estudiar media design en la Universidad de Keioh. ¿Y eso hiciste una maestría en media design? Eso, eso. ¿Y en qué te especializaste? Porque media design es como muy amplio. Sí, yo vine un diseñador de servicios. Yo comencé a trabajar con service design aquí en Japón. ¿Eso existía ya en la maestría o fue algo que fuiste explorando vos como de una manera más autodidacta? Sí, fue una mezcla de dos dos. Cuando yo era jornalista, yo entrevistei un de los fundadores de una agencia de design de servicios en Brasil, llamada LiveWork. La agencia, en realidad, es británica, pero ellos fundaron el escritario en Sao Paulo, el escritario del Brasil. Y yo entrevistei los dos fundadores una vez, a gente ficou amigos y uno de ellos me llamó una vez para ayudarlos a escribir el primer libro. Entonces, yo tenía 21 años, ahora yo tengo 31, eso ya hace 10 años, y ellos me llamaron y yo a ellos un poco. Y empecé a gustar, me interesei mucho por trabajar con design de servicios. Y desde entonces, yo pusei en mi cabeza que yo iba a cambiar de carrera, pero fue un proceso muy largo. Pero eso es como entrar por la puerta grande, ¿no? A los 21 años, escribir un libro sobre diseño de servicio con la gente de LiveWork. Sí, pero yo leí suerte, yo trabajaba para una revista muy importante del país. Yo era, en fin, muy nuevo, no tenía ni experiencia ni como jornalista, y ellos me dieron esa oportunidad. Y para mí, yo, en tesis, yo ajudei a escribir el libro. Las ideas eran de ellos. Yo solo ajudei a estructurar las cosas. La edición hiciste. Eso, eso. Fue un poco... Yo hice la edición antes de la edición de la editora, de la publisher. Perfecto. Era en portugués el libro. Eso. Se llama Design Thinking Brasil. Fue el primer libro de Design Thinking Brasil. Buenísimo. Vos fuiste a Tóquio en principio a estudiar, a hacer la maestría. Eso, exactamente. ¿Y después por qué te quedaste? ¿Qué es lo tan maravilloso de Tóquio que te hizo quedar? Yo vine para el Japón dos veces como turista, y yo gusté bastante. Y el Brasil tiene una conexión muy grande con el Japón. La mayor comunidad japonesa fuera del Japón está en Brasil, en São Paulo, donde yo moraba. Entonces, yo crecí con amigos de familia japonesa y todo, pero yo siempre gusté del país. La idea era vir para acá, me divertir un poco, porque me gusta mucho ficar dos años y volver. Pero decidí ficar porque me pareció ser una buena oportunidad de trabajo. En el sentido de que Design de Servicios es muy nuevo en Japón. Entonces, yo vi la oportunidad de ser uno de los primeros aquí. Claro que ya había gente haciendo eso antes. Pero, incluso así, era un mercado que aún estaba inexplorado. Claro. ¿Y dónde trabajas ahora? Mi empresa se llama Neuromagic. Y era una empresa que solo hacía web design hasta unos 3, 4 años atrás. Y yo fui contratado por ellos para fundar el Departamento de Service Design. Ok. ¿Y ahora cuántos son en el Departamento de Service Design? Siete personas ahora. Vos sabes que este podcast es de diseño social. Entonces, me interesa saber sobre algún proyecto que hayan hecho que a vos te parezca que tenga algún impacto social. Mi tese de mestrado fue relacionada a refugiados. Entonces, yo hice cerca de nueve design sprints con refugiados en su mayoría sirios, en Brasil y en Alemania. La mayoría de los workshops fue en Alemania, en realidad. Entonces, yo viajaba a cada seis meses para Alemania, después iba para el Brasil, volvía para acá. Pero contame, ¿quién financiaba ese proyecto? Yo mismo. ¿Y cuál era la idea? ¿Era terminar haciendo qué cosas? La idea primero es la siguiente. Yo tenía bolsa de estudos que me ayudaba financieramente, pero yo ya tenía un empleo aquí en Japón. Entonces, yo conseguía financiar las cosas. Entonces, el objetivo era testar, porque yo siempre vi la cosa de design thinking, design sprints, siendo aplicadas en contextos de negocios, más de business, ¿no? La mi idea fue intentar aplicar la misma cosa en un contexto social. Y a gente estaba viviendo la mayor crisis de refugiados del siglo, ¿no? Hasta el momento. Entonces, yo vi esto como algo interesante de intentar. Está bien, pero ¿para qué eran estos workshops? ¿Qué era lo que querían sacar? ¿Qué terminaron diseñando? A gente acabó haciendo un aplicativo que era una especie de Tinder, de cierta manera, para conectar refugiados con locales, ¿no? Con personas del país, para donde pudiesen trocar servicios y experiencias, de cierta manera. ¿Y esta aplicación está a la venta? ¿Está disponible? ¿Cómo es? Yo intenté por cerca de un año encontrar patrocinador, y el problema en sí no era en el aplicativo, era en el riesgo que el aplicativo, al final de cuentas, podía traer para los refugiados. Lo que es muy interesante, que es una cosa que el proyecto no conseguió, de cierta manera, notar, ¿no? Cuando yo estaba haciendo el proyecto en sí. Entonces, porque este tema es muy polémico y muy delicado. Entonces, él acaba lidando con una serie de cuestiones políticas y sociales, ¿no? Entonces, es un tipo de aplicativo que, de hecho, al final de cuentas, podía ser peligroso para el usuario. ¿Era peligroso para quién? Para el usuario, por ejemplo, algún grupo neonazista en Alemania, por ejemplo, podría usar esto para encontrarse con los refugiados y acabar los machucando, o algo del tipo. O, por causa del aplicativo, algún refugiado podría, tal vez, cometer algún crimen, alguna inflación, al conocer un local. Y eso sería muy complicado de lidar. Y fue el mayor problema que yo tuve cuando yo tenteí buscar patrocínio. O sea, que al final no lo implementaron, quedó como en idea. Eso. Infelizmente. Y ahora estás trabajando en algo que sí implementaron, que sea interesante, que me quieras contar. O que yo hago más aquí es en cuestión de negocios, mismo, en el sentido de trabajar con empresas. Lo que yo hago más en Japón es enseñar design de servicios para dezenas de funcionarios de una empresa solo, y, a veces, enseñar design sprints y siempre acompañar el desarrollo de ellos. Todo en Japón es muy organizado. Só que esa metodología, el jeito de pensar, ese mindset, es nuevo para ellos. Entonces, lo que yo hago con mi empresa, a gente intenta buscar esas metodologías estrangeiras y intento adaptar para el mercado japonés, sin hacerlas perderem la alma, de cierta manera. Entonces, la mayoría de mis proyectos, en el momento, a gente hace mucha cosa educacional, mismo. Ok. Pero supongo que a través de estos diferentes trainings y cursos que dan, también se pueden meter y pueden entender qué tipo de transformaciones la empresa está dispuesta a hacer, ¿no? Hacia dónde se puede mover la empresa. Sí, porque a veces a gente treina 30 personas de la misma empresa, de departamentos diferentes, y después a gente acompanha el cuanto esto está evolucionando. Yo soy de una vertente de design que yo acredito... Yo acredito que consultorías con designers excelentes de altísimo nivel pueden producir cosas extraordinarias, porém, yo acredito en empoderamiento de mis clientes. Porque, en fin de cuentas, ellos son los especialistas, ellos tienen el orzamiento y ellos saben lo que tiene que ser hecho. Entonces, la línea que mi empresa toma es siempre enseñar y acompañar. Entonces, de cierta manera, los aplicativos, los servicios y los productos que mis clientes crearon después de ser entrenados por mi empresa, son, de cierta manera, nuestros. Pero a gente hace bastante cosas más educacional, mismo. Yo no diría que mi empresa pegó y hizo exactamente un aplicativo o lanzó un servicio. Y decime, estos cursos que hacen, en donde los acompañan, son cursos cuán largos? Porque si hay un acompañamiento en todo el desarrollo de un aplicativo, supongo que deben tener por lo menos un año. Cerca de seis meses. Y en seis meses, ellos desarrollan un producto. O sea que, o toman un curso con ustedes y mientras están en el curso, están desarrollando ese servicio, que en general es un servicio digital. No, muchas veces son servicios físicos, mismo. A gente trabajó con una joalhería que estaba redesigning las lojas de ellas. Y, en fin de cuentas, a gente ayudó a ellos con eso, ¿no? Y no es un servicio digital, en verdad. No es un producto, en ese sentido. Y ustedes son los que también enseñan a los clientes a hacer design sprints, ¿no? Sí, bastante. Y cómo tuvieron que ajustar? Me interesa eso que decías antes, que tenían que ajustar la metodología a la cultura japonesa. ¿De qué manera tuvieron que ajustar? ¿Qué cosas cambiaron? Es una cosa curiosa, que primero, todo el mundo que participa de workshops en Japón, el japonés es muy organizado, ¿no? Y él respeta muy bien las reglas. Entonces, es el paraíso del facilitador. Porque todo lo que usted dice, las personas hacen y seguen. El problema es que ellos seguen muy literalmente, a veces. Entonces, nunca va a tener el rebelde del grupo. Pero, a veces, es importante tener el rebelde, ¿no? Entonces, nada es perfeito en ese sentido. No sentido de adaptar a metodología, yo diría que a gente quebra un sprint en varios steps diferentes. Entonces, una cosa que el libro de Jake Knapp o otras metodologías de sprint dicen para usted hacer en 40 minutos, yo voy a hacer en 8 sessones de 5. Yo siempre break down. Yo quebro todo, en verdad. En varios, varios steps. Y ellos siempre seguen bien. Entonces, esa es la idea. La cuestión es que, de hecho, sí, es necesario tener mucho cuidado al adaptar, porque muchas veces, se adapta tanto que acaba perdiendo la alma del negocio, ¿no? Bueno, pero es parte de lo que nosotros hacemos todos, ¿no? Como adaptar un poco, escuchamos una idea como el design sprint y la adaptamos a lo que nosotros queremos hacer. A veces no son cinco días, a veces son tres, a veces depende también justamente la cultura del lugar, como lo hacemos diferente. Sí, exactamente. Lo que yo hago es que yo creo un roadmap para la empresa. Primero yo creo un sprint que no es igual al 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 Google, El es diferente del sprint de Jake Knapp. A pesar de usar cosas de Jake Knapp, yo uso mucho una metodología que se llama de Service Design Sprint, que fue creado por un brasileño que fundó, alias, a LiveWork, fue uno de los fundadores. Y a gente mistura estas dos metodologías y otras cosas nuevas y crea este roadmap para los clientes. Entonces, a gente ensina lo que es Service Design de forma más académica, cuál es el mindset por detrás de eso todo. Y ahí a gente ensina las metodologías prácticas. El japonés es muy práctico. Él quiere guías exactos de cómo hacer cada cosa y por qué. Y esta metodología de Service Design Sprint del brasileño, ¿de quién es el brasileño que la hizo? Teni Pinheiro. Ok. ¿Y cómo es? ¿De qué se trata? Es básicamente una consultoria de Service Design en cuatro días, medio que express, porque envolve y tiene un poco de user research, y tiene, claro, persona, user quest, user journey y todo más. Y tiene técnicas de ideación que son más simples. Yo normalmente uso esto para dar inicio a un proyecto. Lo que acontece es que cuando se pega el sprint de Jake Knapp de Google, él es muy específico, él es muy cirúrgico para tratar exactamente de un problema muy claro. O pensamiento japonés es más holístico. Ellos quieren investigar el big picture antes de todo. Entonces, a gente ofrece consultoria antes para investigar todo lo que se trata en relación a lo que ellos quieren hacer, y después hacer varios sprints de Google, de Jake Knapp, para finalmente lanzar algún servicio o producto. O sea que, a través de una serie de sprints, terminan lanzando un producto. O sea que desarrollan todo un producto en una serie de estos momentos intensivos de desarrollo. Exactamente. ¿Cuántos sprints necesitan para hacer un app, por ejemplo? Depende. Yo diría unos cinco. Pero, en realidad, no son cinco de cuatro a cinco días, ¿no? Los tres últimos sprints normalmente son de dos días. Y decime una cosa. ¿Cómo te afecta la cultura japonesa del trabajo? Porque yo fui a Japón también a enseñar design thinking hace muchos años. Y una cosa que me impactó mucho es que ellos trabajan 14 horas por día. Y trabajan hasta muy tarde. Y aparte, bueno, en general, hay muchos más hombres que mujeres en el ámbito del trabajo. ¿Cómo te afecta todo eso? Porque es muy diferente a Brasil. Es muy diferente, ¿no? A mi empresa, al menos, a gente tiene una política que es 50-50. Entonces, metad de los funcionarios es hombre y metad de mujer. Pero, incluso así, a lideranza de seis directores no tiene aún una mujer, por ejemplo. Entonces, las cosas están mudando y están mejorando. Al menos, en mi empresa, ellos son bien forward looking, future looking. Pero, ahora, en relación a clientes es, de hecho, muy interesante. Porque a gente trabaja con muchas empresas tradicionales y normalmente hay un choque cultural. Especialmente en estos workshops de design que todo el mundo tiene miedo del jefe. Y la jerarquía es algo muy fuerte en Japón. Porque dentro del workshop lo que uno hace un montón es tratar de, justamente, aplanar esa jerarquía, ¿no? Sí, sí. Y, a veces, yo me sorprendo positivamente. Hay empresas bien tradicionales que, ellos intentan mejorar. El jefe habla para los funcionarios, por favor, me questione. Yo estoy abierto a preguntas y todo más. Pero los funcionarios aún tienen mucho miedo. O, reuniones interminables. Teve un sprint que yo hice, un sprint solo de cuatro días, que yo hice nueve reuniones para organizar. Nueve reuniones de una hora. Nueve reuniones. ¿Por qué? ¿Qué tenían que hablar? Porque ellos quieren saber la razón de todo. De un espacio, de cada paso, uno para el otro, tienes que explicar el porqué. Y tienes que ser muy lógico, ¿no? Entonces, en fin, sobre estas preguntas, yo creo que tiene que ver hablar esto. Que a gente crió un sistema para explicar el porqué de todo. Entonces, los facilitadores de mi empresa son todos japoneses. Porque ellos necesitan ser un hablado de nativo. El japonés es una lengua muy difícil. Entonces, a gente explica todo el porqué de todo también. ¿Y vos hablas japonés ya? Yo entiendo bien, pero no lo hablo mucho. O sea, cuando facilitas los workshops en general, ¿los haces en inglés? Sí, depende. Hay empresas aquí que yo consigo facilitar en inglés, pero yo siempre llevo una facilitadora japonesa para me ayudar. Entonces, así, 80% inglés, 20% japonés. Claro, yo me acuerdo que cuando yo fui a dar clases ahí, yo tenía una persona que hacía de traductora que escribía los términos claves en japonés y en inglés. Para que la gente vaya siguiendo lo que pasaba. O sea, no traducía cada palabra de lo que decíamos, pero traducía como los keywords, las palabras claves. Eso, interesante que el japonés, a veces, no tiene una traducción para ciertas palabras. Entonces, por ejemplo, co-creation, que en portugués sería co-criación. Mesmo quien no sabe lo que es co-creation, un brasileño que no sabe, se puede entender. Pero en japonés es literalmente co-creation, que para él no significa nada. Entonces, es difícil. Eso, a gente, a mi empresa también tiene un diccionario, a gente creó en tres años un diccionario para todos los términos, con explicações para todos los términos. Y, de hecho, es un problema. Es un desafío traducir las cosas para el japonés. Me gustó cuando entrevisto a diseñadores que vienen de otras profesiones y algo les hizo clic y se acercaron al diseño. En este caso, Felipe estudió periodismo y justamente se da cuenta cómo saber elegir las palabras y la manera de comunicarse lo hace mejor diseñador. Creo que entre el periodismo y el diseño hay un lazo muy estrecho, porque, de hecho, mucho de lo que nosotros aprendemos en la universidad es a comunicar. Solo que no comunicamos solo con palabras, sino también con gestos, elementos, prototipos y dibujos. Si queremos crear una experiencia de uso determinada, la comunicamos de muchas maneras, pero sabemos muy bien la reacción que queremos generar, desde el gesto que precisamos para que alguien pueda abrir una caja o un paquete hasta que entienda cómo se usa su contenido. Sabemos que no es cuestión de tener buenos manuales de uso, sino que la forma comunica, y cómo comunicamos lo que queremos es difícil y un trabajo de comunicación muy sutil, igual que el de los periodistas. A mí me hubiera gustado aprender a escribir mejor, y también creo que los diseñadores en general tienen que aprender también a comunicar mejor con las palabras, porque es una manera de pensar y articular lo que hacen, es a través de las visualizaciones o las formas en 3D. Por eso, una de las cosas que hago es dirigir tesis de maestría, porque eso es texto y hay que ser claro y conciso, y solo sale bien con mucha práctica, como la que tienen los periodistas como parte de su formación. Sigamos escuchando a Felipe. ¿Qué te gustaría hacer en el futuro? ¿Qué te ves haciendo? Algunos años yo pensé mucho en salir del Japón, pero en el momento, al menos la mi opción, en el momento, es ficar aquí, porque es por el mismo motivo que yo decidí ficar en el principio, que el mercado aquí todavía es muy promiscor, el está comenzando, y mi empresa es una de las primeras a hacer eso en el Japón, y eso para mí, desde el punto de vista profesional, es interesante. Yo creo que es genial, porque aún hay mucho espacio inexplorado, que creo que podemos explorar y intentar conquistar, que es genial. Pero claro que hay el desafío, de traducir, de hacer el público entender lo que te hace y por qué, entonces es un camino largo, pero mi objetivo, al menos en el momento, es estar aquí por muchos años todavía, hasta volver a alguna especie de líder de la industria en el Japón, o en la Ásia, al menos. ¿Vos también trabajan en otros países de Ásia, aparte de Japón? A gente comenzó ahora a hacer unas cosas más solo de dar palestra en Taiwán, porque el mercado chinés es muy difícil, es muy competitivo, y hay otra cosa también. El chinés, en medía, puede hablar inglés bien, el chinés al menos que trabaja con design, entonces, el japonés no, en este caso. Entonces, es una ventaja que nuestra empresa tiene, porque es claro que en el Japón hay varias personas que hablan inglés, pero solo las agencias muy, muy grandes hacen eso. Decime una cosa, ¿y cuánto de esto del diseño de servicios y el diseño estratégico pueden trabajar también en el sector público, o en el tercer sector, con ONGs, o es solamente empresas los que están en este momento tomando cosas del diseño de servicios? Yo ya o vi hablar de algunas NGOs aquí, haciendo workshops, a veces, yo veo mucho hackathon aquí, pero, así, yo no sé lo cuánto de hecho las cosas son implementadas. Por otro lado, el gobierno japonés, él lanza, a veces, licitaciones relacionadas a design thinking, el gobierno japonés publicó documentos ya sobre design thinking, entonces, él lleva a serio eso. Enfim, es difícil, al menos para una empresa como a mi, a pegar. Yo creo que es bien complicado, así, a gente participar de un proceso de estos, porque son proyectos inmensos, así, de cuatro, cinco años, que a gente no tiene estructura nem para intentar, pero un profesor mío de CAIO tiene una empresa que él pegó algunas licitaciones. Entonces, yo creo que hasta en el sector público aquí está comenzando a deslanchar, pero yo diría que aún llevaría unos cinco años para democratizar un poco. En el momento, es una cosa que son proyectos muy grandes, que son bien difíciles de pegar, o que yo imagino que una empresa bien poderosa como a IDO o a Design It pueden pegar. Sí. Yo sé que hay mucho interés porque muchos investigadores y gente del sector público y de la Universidad de Japón vinieron a entrevistarme porque trabajo en un laboratorio de investigación y diseño en el sector público. Entonces, vinieron como por lo menos cinco o seis grupos diferentes. O sea, evidentemente hay mucho interés, pero lo que ellos siempre me cuentan es que está recién empezando. Sí. Que todavía no es una práctica en el sector público este tipo de maneras de trabajar, y este tipo de prácticas de alguna manera más horizontales y participativas. Sí, exacto. Una cosa que está acontecendo aquí en el Japón es que la NTT, que es una empresa inmensa de telecomunicaciones, tienen académicos de servicio design. A gente y mi empresa trabajamos con ellos bastante y que ellos mandan académicos directos para Copenhagen, en Dinamarca, y ellos hacen bastante pesquisa académica relacionada a Living Lab. A Living Labs. Aliás, yo trabajo a veces, yo faço algunas cosas para un Living Lab de Yokohama. ¿Pero tienen Living Labs? ¿Están trabajando ustedes en Living Labs? A veces, pero son proyectos pequeños, ellos quieren este año aumentar. Ok. ¿Y qué cosas te inspiran en este momento? ¿Qué estás leyendo, escuchando, viendo? Yo estoy leyendo este libro que yo creo que es muy bueno. Good Services. Good Services. Este es el de Low... Sí, Low Down, ¿no? Sí. Eso. ¿Y está bueno? Sí, sí. Es muy bueno. Es muy práctico, ¿no? Es tan raro, yo creo, ver libros de... Tal vez porque yo era jornalista por unos seis años, una de las cosas que más me frustran sobre designers es que ellos son muy ruins de explicar para personas normais lo que que ellos hacen y por qué. Es todo muy subjetivo, todo fica voando en el aire y tal. Y a Low Down, ella explica muy bien. Ella explica todo muy, de forma muy clara. Entonces, es un ejercicio que aquí en Japón yo intento hacer siempre, ¿no? Porque aquí ellos no quieren escutar cosas subjetivas, ¿no? Todo tiene que tener una razón de ser y... En fin, y un motivo claro. Y yo creo que ese es un problema. También parte de nuestra práctica es como muy creativa y como apelando a la imaginación, ¿cierto? Sí. O sea, aparte de sacar ideas innovadoras, es también usar como... como muchos métodos para tratar de hacer brainstormings y tormentas de ideas y parte de nuestra práctica se basa en la creación. No es solamente un pasito por pasito de cosas prácticas. Algo de libertad y de esta tenemos que tener, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Para mí, es un gran problema. Es un gran desafío, ¿no? Porque yo intento estructurar demasiado a veces las cosas, ¿no? Es siempre difícil de achar el punto correcto en ese sentido, ¿no? Porque, ¿no? Mesmo cuando los nuestros clientes llamamos a gente y a gente da las palestras, a gente tiene que entregar para ellos claras definiciones exatas de lo que es Service Design, lo que es Design Thinking y por ahí va. Y, así, y a gente entrega manuais, ¿sabes? Textbook. Una palestra de una hora tiene 400 slides. ¿400? En una hora, sí. Porque hay una cosa que en Japón es diferente, ¿no? En Japón, el slide tiene que tener todos los textos de lo que está explicando. Entonces, no hay diferencia entre un documento y un slide. Entonces, el mi slide tiene que tener mucho texto y normalmente las personas quedan con la palestra, ¿no? O a gente manda un PDF después y ahí acaba a veces siendo un texto de ellos. Si cada una de estas charlas o palestras, son 400, estás escribiendo, o sea, cada vez que das una charla, estás escribiendo un libro. Es que yo tengo que adaptar, ¿no? Pero yo tengo ya unas tres palestras que yo siempre mudo y adapto dependiendo del cliente. Ahí acaba siendo buena parte, así, los slides ya. Pero es diferente, es bien diferente. O sea que es casi como ser periodista, porque si escribir 400 páginas de libro. Insano, insano. Pero creo que es un buen ejercicio en el sentido de ser cauteloso con las palabras que usamos para explicar todo de la manera más clara posible. Curiosamente, eso fue lo que me ayudó más en mi carrera. Nunca imaginaba que como jornalista, alguna cosa que aprendí como jornalista fuera de hacer entrevistas, pudesse me ayudar como service designer. Y en el sentido es más de explicar para una audiencia, para un público que realmente no sabe lo que es un servicio y todo más. No sabe la service dominante logic entre otras cosas. Y ese de explicar las cosas acabó me ayudando bastante. Bueno, yo estoy tratando de ser periodista haciendo estas entrevistas, pero tengo mucho para aprender todavía de cómo se hacen entrevistas. Tendría que tomar unas clases de periodismo. se hace bien. Es interesante. Yo nunca, enfim, yo nunca tive una formación clássica de designer, ¿no? Yo no era designer gráfico o no fiz design industrial, también, ¿no? Entonces, de cierta forma, yo intento sobrevivir y contribuir del mi modo. Bueno, pero hay muchos diseñadores que vienen de otras carreras y en realidad se formaron trabajando. Concordo. Y principalmente, yo creo importante, aquí al menos en Japón es muy difícil de encontrar alguien que tenga algún background business y que pueda virar designer, que pueda trabajar con nosotros. Eso es muy desafiante, yo creo. ¿Y en la universidad también trabajas? No para mi universidad, pero yo do palestras, yo do aula seis, siete veces por año en la UACEDA, que es la universidad rival de mi, en verdad. Y es enseñando service design. También. También. Porque es una manera de vender proyectos de sales leads, porque los alumnos de clase tienen en media 45 años, entonces son normalmente ya decision makers. Sí. Una pregunta, porque cuando yo te pregunté qué tipo de proyectos de impacto social hiciste, me contaste lo que hiciste cuando estabas trabajando donde hiciste algunos workshops con refugiados para desarrollar ese app. Pero después cuando te pregunté en el futuro, no nombraste que tenías ganas de volver a hacer ese tipo de proyectos sociales. Es algo que es un pasado de la juventud o en algún momento te gustaría volver a este tipo de proyectos. ¿Cómo ves que se podrían hacer este tipo de proyectos desde una empresa en Japón? Es una buena pregunta. Yo quiero hacer eso de vuelta, solo que en unos 10 años. por ahí. Yo quiero volver a hacer mi PHD. En realidad, yo abandonei mi PHD en KO para entrar en mi PHD, para entrar en mi empresa y quiero volver a hacer. Pero no momento. No momento yo quiero me consolidar en el mercado primero. Eso para mí es importante. Pero una vez yo fui para Seul y la ciudad de Seul tiene la directora de servicio design. Ella trabaja dentro de un hospital. y yo pasé unos 2, 3 días con ella y es bien genial. Para mí es uno de los gobiernos del mundo que usa el mejor servicio design en la verdad. En Corea del Sur. Eso. En Seul. En la ciudad de Seul. Y, en fin, ahí yo conocí el presidente del servicio design network de Corea del Sur. Él quería hacer proyectos con norte coreanos en Japón. Y ahí él me dijo Ah, Felipe, si tú quieres hacer un día a gente puede discutir y es una cosa que yo tengo interés. Pero ahí yo haría por una universidad coreana estando en Japón. Ok. Es posible. Sí, creo que sí. Pero aún no es el momento. Yo mucho de trabajos sociales relacionados a esa parte. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Esta charla nos abre el tema de la educación formal e informal en diseño. Está claro que es una tendencia en la educación informal el tema de hacer cursos de experiencia de usuario o UX. El mercado necesita más diseñadores UX y muchos se aproximan al tema a través de cursos cortos. Y esto está acentuado por la rigidez de la educación formal. A las universidades les cuesta más reaccionar a las necesidades del mercado rápidamente y a la vez la universidad no solo tiene el rol de servir al mercado. La universidad crea profesionales críticos que puedan ser flexibles a las necesidades. Por eso también es fácil para algunos diseñadores saltar de un área a otra. En este momento trabajando en UX encontramos miles que son diseñadores industriales o gráficos. Y eso más los muchos que se pasaron de la antropología al periodismo o la sociología al diseño de experiencia le da más riqueza a la profesión. Se la entiende de una manera más amplia. Quizás podríamos agradecer a la universidad que todavía no tenga carreras de grado en UX porque podemos tener colegas que vienen de otros lados con otras cosas para contar y otras maneras de hacer. Pasan cosas negativas porque no hay carreras de grado pero me gusta acentuarlas positivas. Estoy de buen humor hoy porque vengo de vacaciones y nadé mucho y sin nado soy feliz. Así que sigo con las cosas positivas. Al no tener carreras de grado en UX el aprendizaje sucede en comunidad y la comunidad UX está siempre creciendo y supera vida de más. Creo que el hecho de no estar reconocidos más formalmente le da mucho lugar a la educación de pares que sobre todo pasa en estas comunidades. El grupo de más mujeres UX por ejemplo se proliferó en toda Latinoamérica y XDA sigue creciendo y organizando buenos eventos. Los podcasts dedicados al UX son cada día más. Hay muchos incluso en castellano. De la red que formamos con otros diseñadores podcasteando en castellano la mayoría son podcasteres en UX y pareciera que siempre el lugar para más conexión y aprendizaje de pares. A mí que haya tantos podcasteres con el tema me encanta porque entonces uno no tiene que tratar de ser representativo de nada sino solo entrevistar a diseñadores UX solo cuando lo que hacen está realmente relacionado al diseño social y tampoco hay necesidad de concentrarse en los métodos para eso tienen miles de otros podcasts que se dedican al tema con detalle. Acá hablamos de lo que vale la pena hacer para hacer un mundo más justo y pluriverso. Como siempre la música del podcast es de Antonio Zimmerman el diseño de sonido es de Julián Pereira este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions esto fue Diseño y Diáspora pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiáspora.org no olviden recomendarnos nos escuchamos en la próxima en la próxima Gracias.